Bienvenidos a esta nueva edición del resumen semanal en 90 segundos del Ministerio de Defensa Nacional. Esta semana el ministro de Defensa y gerente para la reconstrucción de Mocoa, Luis Carlos Villegas, se reunió con Rafael de la Cruz, representante del Banco Interamericano de Desarrollo, para dialogar sobre la ayuda y el apoyo que se le está brindando a los mocoanos. Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa Nacional, junto con la Cúpula Militar y de Policía y Aníbal Fernández de Soto, viceministro de Defensa, se reunieron con Camilo Reyes, embajador de Colombia, designado en Estados Unidos. El papel de la Fuerza Pública en la verificación y monitoreo del Cese al Fuego fue resultado por Jeffrey Feldman, secretario adjunto de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas, y Jean Arnault, jefe de la Misión Política de la ONU. Delegados que se reunieron con el ministro de Defensa y la Cúpula Militar, Aníbal Fernández de Soto, viceministro de Defensa, asistió a una sesión de la Comisión Primera del Senado en el municipio de Tumaco, Nariño, en el marco del plan Todos Somos Pacíficos. Desde el Comando Antinarcótico de la Policía Nacional en Necoclía, Antioquia, Luis Carlos Villegas, dio a conocer que el general de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas, comandará la operación Agamenón 2, de la que además hacen parte el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Si quiere estar más enterado de lo que sucede en el sector defensa, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Mindefensa, en Instagram, Mindefensa Co., y en Facebook, Mindefensa Colombia.